La Comunidad Católica de la Parroquia Espíritu Santo de Managua celebró el 41 aniversario de vida sacerdotal de su pastor monseñor Bismar Carballo, con una misa solemne a la que asistió el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo José Brenes, y los sacerdotes de las iglesias cercanas del sector oriental de la capital. Monseñor Carballo y el Cardenal Brenes celebran el 41 aniversario de sacerdocio en este mes de agosto, ya que ambos fueron compañeros de seminario y se ordenaron con unos días de diferencia. Monseñor Carballo